Hola, mi nombre es Alejandra Torres, me puedes encontrar en redes sociales como ala.yogadance y el día de hoy vamos a hacer una corta secuencia para relajar nuestro cuerpo, vamos a trabajar mucho hacia nuestra parte de la espalda, apertura de corazón, así que empecemos. Bueno, vamos a iniciar con postura de cuatro apoyos. Muy importante les sale la postura de cuatro apoyos, que verifiques que tus muñecas, tus codos y tus hombros estén completamente alineados, es decir, que no estés tan detrás de tu cuerpo o tan adelante. Otra cosa importante es la rotación de tus codos, permite que tus coditos miren hacia afuera, no hacia ti, de manera que puedas proteger aquí también tus brazos, listo. Ahora, caderas y rodillas alineadas también es importante, es decir, que no vas a estar aquí tan atrás o tan adelante, listo. Vas a estar en una postura que te permita que la cadera y las rodillas estén en la misma línea. La cabecita completamente mirando hacia abajo. Vas a imaginar que tus manos son dos puntos de un triángulo, dos puntos o las puntas de abajo del triángulo. Vas a mirar hacia un punto invisible, que es la punta de arriba, la punta superior. Y ahí es donde vas a fijar tu mirada. Vas a inhalar profundamente. Exhala. Relaja aquí tu cuerpo completamente. Muy bien. Verifica que tus deditos del medio de las manos estén mirando hacia adelante, que tu mano en todas las palmas esté completamente apoyada, los dedos también. Dicho esto, vas a inhalar profundo, vas a abrir pecho y lentamente vas a empujar con tus manos hacia el suelo. Relaja los hombros, mirada al frente. Y tu cadera también se eleva al cielo. Bajas el pecho, ombligo hacia adentro, como si quisieras pegarlo a la columna vertebral. Fíjate que formas una U con tu espalda. Siente el estiramiento aquí. Exhala. Hace el movimiento contrario. Llevas tu cabecita entre tus brazos. Penis hacia adentro. Contraves aún más abdomen. Empujas aún más con tus manos el suelo. Y vas a llevar tu espalda al cielo. Generas una curvatura debondeando tu espalda, formando como una N con tu cuerpo. Y vas a hacer este movimiento de U y N progresivamente para ir saltando tu espalda. Siempre con hombros relajados. Inhalo. Abre pecho. Extiende hacia el cielo. Muy bien. Exhalo. Contraigo. Siento la fuerza de mi abdomen. El estiramiento de mi espalda. Los piecitos están sobre su empeine. Suelticos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Vas a ir haciendo el movimiento progresivamente al ritmo de tu respiración por cinco respiraciones más. Inhalo. 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 Consolos. Inhalo. 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 Cuando termines, vas a ir a la posición del niño o balasuna. Que quiere decir que llevas tus caderas hacia tus talones. Pegas tu pecho a las rodillas Proyectas brazos hacia adelante Y apoyas tu frente sobre el yoga mat Venita a relajarte en esta postura Respira Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Suavemente deslizas tus manos al lado de tu cabeza Empujas hacia abajo y levantas tu torso Muy bien Vas a estirar tus manos hacia adelante con puños cerrados Y vas a hacer circulitos Muy importante cuidar también esta articulación Hacia adentro Muy bien Abres tus deditos completamente Así Y cierra Abres y cierra Como si estuvieras lanzando algo en tus manos Muy bien Eso Lanzas 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 Muy bien Entrelaces tus deditos Giras con palmas hacia adelante Y estira Y estira completamente Eso Voy hacia un lado Estira un poquito el hombro también Espalda recta Y voy hacia el lado, otro lado Suelto Despacio Bien Vamos con la segunda parte Seguimos acá En postura de cuatro apoyos Verificamos la alineación Y lo que vamos a hacer ahora es levantar el pie derecho La rodilla alineada con la cadera Y el piecito en flex Mirá El ángulo que estamos formando El piecito en flex Como si fuera una bandejita aquí Y vamos a empujar Inhalo aquí en el centro Empujo hacia arriba Muy bien Vuelvo al centro Inhalo Exhalo Empujo Muy bien Vamos a acompañar con la cabeza Inhalo Exhalo Muy bien Inhalo Redondea un poquito tu asovalda Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Muy bien Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Dos últimas Inhalo Exhalo Muy bien Mirada hacia abajo Inhalo Exhalo Arriba Pulcitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y descanso Balasana Muy bien Respiro Voy a continuar Voy a continuar entonces con el otro lado Voy a levantarme nuevamente Recuerda Ale Emociones Esta vez levanto la izquierda Verifico la posición de mi rodilla, de mi pie, los ángulos y empezamos de una vez con pecho Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Muy cuidadoso con tu cervical al mover tu cabecita, inhalo Exhalo Mira que el movimiento de la pierna es muy sutil, pero estoy apretando los glúteos y el abdomen Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Muy bien Inhalo Exhalo Y vamos con las dos últimas Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Y pulso Uno Dos Tres Cuatro Esa Cinco Seis Mira abajo Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Inhalo Cuencien Suelto el peso de codos y peso de hombros. Mantengo la frente aún en el yoga mat. Descanso aquí, respiro. Solamente apoyo mis mañitos y me levanto. ¿Cómo te sientes hasta acá? Vamos a ir con la siguiente secuencia. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos boca abajo. ¿Listo? Para esto vamos a llevar nuestro cuerpo nuevamente a postura de cuatro apoyos. Muy bien. Vamos a estirar nuestras piernitas. Vamos a una plancha. Media plancha apoyando las rodillitas. Y lentamente vamos bajando nuestro cuerpo. Muy bien. Estamos boca abajo. Vamos a apoyar nuestras manitos ahí donde están. Las separamos un poquito de nuestro pecho. Verifica que los dedos pulgares estén apuntando justo hacia tu pecho. Los deditos medios de tu mano siguen mirando hacia el frente. Tu cabecita mira hacia abajo sin lastimar el cuellito. Mira, no estás aquí elevando tu cabeza. Estás justo en línea. Tu cabeza con la espalda. Muy importante para proteger tu cervical. Pasar piecitos juntos. Vamos a seguir con esa apertura del pecho. Piecitos juntos. Y vamos a apuntar el grasana o la postura de la cobra. Vas a empujar con tus manos el suelo y elevar suavemente tu pecho. Muy importante que los hombros estén relajados. No necesitas estirar los brazos. A veces hacemos esto. No lo necesitas. Puedes flexionar tus bracitos pero mantener tus hombros relajados. Inhalo aquí. Aprieta glúteo. Mantén tus piecitos unidos. Aprieta glúteo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Puedes apoyar tu frente al yoga. Muy importante los coditos. Siempre mirando hacia afuera, hacia atrás. ¿Listo? Siempre mirando hacia la parte de atrás. No se despegan del cuerpo. Vamos a hacer ocho respiraciones. Inhalando y exhalando. Inicio ahora. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Protege tu lumbar apretando glúteos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Ya vamos por mitad. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Últimas dos. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vas a llevar manitos debajo de tu frente. Descansando los bracitos. Descansa. Descansa. Descansa aquí en esta postura. Descansa. Relaja tu mente, tu cuerpo. Descansa. Descansa. Y vamos con el siguiente movimiento. Muy similar. Solo que esta vez nuestros brazos no van a ir apoyados. Descansa. 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 Qu Furthermore. Calmentation. Y encuentro la gliality. Descansa. Descansa. Bien. Vamos con el width. Tiempo. deditos de las manos juntitos, inhalo profundo, elevo mi espalda, cola apretada, pies juntos, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, apoyo mi cabecita sobre manos, respiro suavemente apoyo mis manos al lado de mi pecho, elevo pecho, elevo cadera y voy con mi cadera hacia los talones balaza en la postura del niño, descanso respiro siguiente movimiento, lo mismo, vamos a estar boca abajo, ya saben cómo progresivamente, funcionalmente podemos bajar, estiramos piernitas, apoyamos rodillas, bajamos, colos miran atrás y quedo apoyado abajo, muy bien, esta vez lo que vamos a hacer es apretar glúteos, flexiono los piecitos siglos, llevo lo máximo posible, talones a mi colita, estiro mis mañitos hacia atrás, me leo un poquito para tomar cada uno de mis piecitos por la parte del empeine o si puedes del tobillo, birthdayption, descanso suavemente, vas a inhalar, mientras elevas tus rodillas y tu pecho, muy bien con un arquivo, inhalo, exhalo, exhalo, vendeza, vamos, inhalo, exhalo, vendeza, soften, experience, inhalo, exhalo, vendeza, inhalo, exhalo, vendeza, inhalo, exhalo, indexa. Inhalo, exhalo, vuelves abajo, inhalo, exhalo, vuelves abajo, cinco repeticiones más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y sostengo ahí, exhalo, manteniéndome ahí, mirada del frente, muy bien, glúteos apretados, respiro y suelto, baja tus piecitos, estira hacia adelante tus bracitos y apoya frente, respira, suavemente apoya tus manos al lado de tu pecho, eleva pecho, eleva cadera y ya sabes, descansa se embalazan, muy bien, respira. Apoya manos al lado de tu cabeza, levantas y vamos a ir con la última secuencia de movimientos, esta vez vamos a ir boca arriba, muy bien, para irnos boca arriba es importante que siempre nos acostemos primero de lado, ¿listo para qué? Para proteger nuestra columna vertebral, nos acostamos de lado y ahí giramos, muy bien, vamos a ir primero ajustando nuestra columna vertebral, y ahora verificamos que toda nuestra espalda esté completamente apoyada, si se genera mucha curvatura aquí en la parte lumbar, lo que hacemos es subir la pelvis, hacia adentro la pelvis, contrae el abdomen y ahí vas a notar cómo esa curvita se elimina y mantienes toda tu espalda apoyada, muy bien, manitos a los lados, van a estar con palmas hacia abajo, rodillitas están flexionadas, apuntando hacia arriba, los talones están posicionados al ancho de las pareditas, es decir que las piernas no están completamente juntas, pero tampoco están muy separadas, ¿listo? Apenas que las sientas alineadas con tu cadera, inhalo profundo, la mirada va hacia arriba, exhalo, aprieto glúteos y elevo cadera, mire, elevas cadera, es posible que tengas que acomodar un poquito tus hombros, mantienes tus manitos aquí abajo, la mirada hacia arriba, inhalo, bajo, apoyo todo en la espalda, exhalo, subo, aprieto, aprieto, doctores, también se mantienen activos, cuádriceps, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, mantente fuerte, abdomen y lúteos contraídos, últimas dos, inhalo, exhalo, última inhalo, exhalo y sostengo, vas a apoyar tus codos, lo que vas a hacer es con tus manitos tomarte la base de la cadera, muy bien, bien, elevas aquí tu torso o tu cadera completamente hacia arriba, respira, mantente fuerte los glúteos activos, abdomen activo, respiro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, activa la fuerza interna de tus piernas, los aductores están activos, respiro, suavemente vas a ir soltando, inhalo, exhalo, vas bajando tu cadera, vas a llevar tus rodillitas hacia tu pecho, cada mano toma una rodilla, abres, abres tus rodillas y vas a balancearte suavemente, dándole un masajito amoroso a tu columna, respira profundo, me conecto a través de la respiración, percibo las diferentes sensaciones en mi cuerpo, identifico mis emociones, cómo me siento en este momento, cómo me veo y cómo me percibo, vuelvo a centro, cierro las rodillitas, abrazo y las llevo más a mi pecho, descanso aquí, inhala profundo, exhala por la boca, muy bien, vas a balancearte, ahora acaba un poco más pronunciada su balanceo, y cuando estés listo, vas a dejarte caderas de a uno de los lados, muy bien, que apoyes suave y delicadamente con tus manos, y levantas los retores, muy bien, cruzas tus piernitas en postura fácil de meditación, siéntate, espalda erguida, hombros relajados, manitos con el torso sobre tus rodillas, palmas hacia arriba, recibiendo y entregando, cierra tus ojitos, inhala profundo, y sienta ese aire que entra por tus fosas nasales, ingresa hacia tu vientre, lleva tu pecho, te exigena todo, exhala por la nariz, desocupando primero tu pecho y luego tu vientre, siente ese aire tibio, siente la temperatura como cambia a medida que inhalas y exhalas, conéctate desde aquí, desde la respiración, con tu cuerpo contigo mismo, reconocete y agradecete por elegir este espacio, por elegir estar hoy aquí, tomarte unos minutos para mover tu cuerpo, para activarlo, para agradecerle a través del movimiento, dándote bienestar, balance, conexión, salud, nos disponemos a tener un resto de día maravilloso, a dar lo mejor de nosotros, y actuar y ser desde el amor, desde nuestra verdadera esencia, inhala profundo, vas a rodearte en un círculo con tus brazos, juntas palmas arriba y vuelves, separas, termina el círculo, baja brazos, mientras exhalas, nuevamente, inhalo, esta vez elevas un poquito tu mirada al cielo, exhalo, esta vez inclinas hacia abajo, inhalo al centro, elevo los brazos, junto a las palmas de mis manos y por el frente de mi cabeza, bajan juntitas, palma con palma, hacia mi pecho, inclino mi cabecita, agradecemos a nuestros ancestros y maestros por permitirnos encontrarnos el día de hoy, a través de esta maravillosa práctica de llamo, te doy gracias a ti por permitirme estar a tu servicio, inhala profundo, exhala por la boca, suelta todo, inhala, exhala, una última, inhala, exhala suspirando, y con esto terminamos la práctica del día de hoy, solamente abre tus ojitos, Namaste. Namaste. Gracias por ver el video.